Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Para nosotros es buenas tardes, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente, que son los canales del MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy tenemos un nuevo programa de escenario internacional en su sección geopolítica y cuento con la inestimable compañía de Aitor Céspedes Suárez desde Murcia y de Gabriel Sánchez Corral desde Guadalajara, bajo una tormenta. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes y un placer estar aquí otra vez con vosotros dos, con Gabriel y con Marte, contigo. Hola, buenas tardes y antes de nada avisar a los que vayan a visionar el vídeo que si en algún momento me quedo congelado es por los problemas que hay. Yo no sé si la tormenta tendrá que ver con el wifi, si interactúa, el electromagnetismo o tal, pero bueno, que yo, si en algún momento me quedo congelado, luego intentaré recuperar el hilo para poder seguir la conversación. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de los nuevos equilibrios a nivel geopolítico mundial, concretamente pues lo que está sucediendo en Oriente Medio, Irak, Irán y también hablaremos sobre estos nuevos equilibrios en Europa, cómo le afectan a Europa y cuál es el papel de Europa en estas nuevas alianzas que se pueden estar creando. Así que no sé quién quiere empezar de los dos, si queréis vamos a Oriente Medio, Aitor, y vemos cómo está ahí la cosa, el asalto al parlamento iraquí por los seguidores de Muqtada al-Saber, en fin. De acuerdo. Tienes la palabra. Comparto pantalla, aunque luego me tienes que dar permisos para poner el mapa más que nada para ubicarlo todo, porque no son países tan poco tan conocidos. A ver si soy capaz de... ¿Sabéis cómo se hace esto? Vamos a ver. Creo que los tres puntitos... Compartid pantalla. Ya está. Ya está. Aquí vamos. De acuerdo, pues creo que se ve ya, ¿verdad? Aún no se ve. Ahora sí. De acuerdo. Bueno, estos son los países del Próximo Oriente para tenerlos ubicados, ¿no? Porque no siempre se tienen bien ubicados. Bueno, como ya hicimos un programa hace un par de meses, creo, monográfico sobre esto. Y bueno, en el fondo lo que está ocurriendo o el foco principal de acción son dos países, son Irán y Turquía. Irán es una potencia regional que está llamada a ser, además, una potencia internacional y probablemente si no tuviera todas las sanciones que tienen estaría entre las seis primeras potencias del mundo, por diferentes aspectos. Y eso está forzando, de hecho, los llamados acuerdos de Abraham, ¿no? Esto que pasó hace, creo que en 2019, cuando Israel firmó acuerdos con Qatar, con Emiratos, de mutuo reconocimiento, ya que los países árabes, a excepción de Jordania y Egipto, y por motivos de guerra ya regañadientes, eran los dos únicos países árabes que habían reconocido a Israel como un estado propio. Lo que sucede es que, al ser Irán o al ganar Irán cada vez más peso, no solamente por la que se cree ya, aunque tampoco se conoce con exactitud, posible creación de una bomba nuclear, lo cual generaría un desequilibrio militar en toda la región, en toda la zona, pues está forzando a teóricos rivales, como son Israel, que es un estado judío, un estado reconocidamente judío, a aliarse con estados reconocidamente musulmanes, como por ejemplo con la propia Arabia Saudí, que aunque no haya reconocido oficialmente a Israel, lo cierto es que bajo manta llevan ya mucho tiempo colaborando con todo lo que puede ofrecer a Israel concretamente en tecnología militar, en más cosas, pero sobre todo tecnología militar, que Israel, al tamaño que tiene, es bastante puntero. Lo que se ha hablado últimamente, que si no recuerdo mal, ya lo dijo Donald Trump en su tiempo, pero últimamente se está hablando de forma más fuerte en relación con la negociación que se está haciendo, el acuerdo nuclear, la administración de Joe Biden con Irán, que están ahí negociando en un tira y afloja, porque una negociación con Irán siempre va a ser un tira y afloja, porque siempre intenta sacar el máximo rédito posible. Lo que está tomando fuerza, y en unas declaraciones el rey de Jordania lo dijo, creo que hace algo como hace un mes, de que no estaría mal o que estaría bien hacer esa especie de OTAN árabe, una OTAN árabe en el que se deje todo bien claro y que, bueno, no se haría contra nadie, pero claro, evidentemente serías especialmente contra Irán, quizá contra Turquía, pero siempre es un escenario secundario en ese caso concreto, en ese tiempo en el que estamos y en el que podría estar, por ejemplo, Jordania, Arabia Saudí, prácticamente todos los países del Golfo, menos Yemen, que la pobre Yemen está destrozada, y probablemente también estaría Egipto. Siria no, porque Siria es un gobierno pro-iraní y Líbano probablemente tampoco, porque es otro país que, desgraciadamente, es un país precioso que está hecho polvo también. ¿Y en qué posición quedaría Israel en esto? ¿No quedaría demasiado aislado ante una organización militar tan grande? No creo, seguramente Israel sería esa administradora de armas, de armamento e incluso puede que de entrenamiento de forma, en algunos países más oficiales, de alguna forma más aterrada. Esa alianza de darse, es una alianza que se ha hablado y se ha especulado. Todavía no hay nada oficial, ni siquiera nada demasiado avanzado. Pero de darse esa alianza, está claro que el enemigo y el foco de atención sería Irán. Igual que la OTAN se hizo frente a la Unión Soviética y sus aliados, esta alianza sería frente a Irán y sus aliados. Israel, es más, seguramente, no creo que formase parte, porque sería ya un escándalo muy fuerte, al menos a corto plazo, pero de luego apoyaría esa alianza frente a Irán, porque Israel es enemiga de Irán, y viceversa. Sí, claro. ¿Dabriel? Sí, bueno, yo estoy viendo el mapa y otro de los grandes actores que siempre eran, pero que ha quedado totalmente destrozado después de la guerra, era Irak, ¿verdad? En los años finales de los 70, la famosa guerra Irán-Iraq. Irak era un país bastante decente, bastante importante, bastante bien organizado, con Saddam, un país que estaba cerca de la secularización y que con la invasión norteamericana quedó absolutamente destrozado. Y luego estoy viendo también Arabia Saudita, que siempre ha jugado el papel un poco, aparte de suministrador a Occidente del petróleo, pero, por ejemplo, recordemos, para ponerlo en contexto histórico, que es un poco para lo que estoy aquí, más que nada, ahí todos saben mucho más de estrategia actual, yo me voy un poco más atrás. Arabia Saudita, recordemos que, ¿cómo se conforma Arabia Saudita? Era aquella, el famoso Lorenz de Arabia, ¿verdad? Nos tenemos que retroceder a la Primera Guerra Mundial y es la inteligencia británica que luego va a ser administradora después de la Primera Guerra Mundial de parte del Oriente Próximo, pues a través de este, del famoso Lorenz de Arabia, entre otros, organiza a todas estas tribus que estaban, cada una, dijéramos, por su lado, cada una tenía esta especie de señores de la guerra, poco menos que existían en la Península Arábica, y los une en lo que iba a ser el embrión de la futura Arabia Saudita. ¿Para qué? Para debilitar al, entonces todavía existen, de Imperio Otomano, que formaba parte del, era aliado del Káiser y de, o sea, de las potencias centrales y también de Austria-Hungría durante la Primera Guerra Mundial. Otro aspecto que me llama la atención, claro que decimos, una OTAN árabe, musulmana, pero que deja, o sea, que se conforma contra otro país árabe. Aquí entraría también en juego, más allá de la religión, bueno, de la propia religión, primero por el sunismo y el chiísmo, las dos grandes corrientes, y luego también entra en juego que, bueno, hoy en día estamos viviendo una nueva guerra fría entre cristianos, de alguna forma, ¿no? También. Porque si bien la OTAN se hace frente a la Unión Soviética que preconizaba en aquella época una forma de ateísmo social, pero hoy en día es Rusia que se ha replegado hacia el nacionalismo y hacia otra vez la potencia de la Iglesia Ortodosa. Por tanto, no nos extraña ni tanto. En la geopolítica lo que veo es que el enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo independientemente de la religión que profese, es decir, que parece que hay otros intereses. Bien es cierto que la religión seguirá siendo muy importante y muy influente en algunos países, es más, lo es, mucho más en unos países que en otros, pero existen otra serie de intereses que las élites ponen por delante. No sé si vamos a hablar del asalto al parlamento de Irak. Bueno, Aitor ha levantado la mano que probablemente quiere aportar. Irán es persa, es un país persa, no árabe, aunque esté influyendo por ahora. Es un país persa y luego, bueno, de completamente toda razón del mundo, con lo que ha dicho la Primera Guerra Mundial, recordamos que el Imperio Otomano, aunque se llamaba ya el Imperio Decadente, se industrializa, se medio moderniza o se intenta modernizar al principio del siglo XX con tecnología alemana y con ayuda alemana y la Primera Guerra Mundial da mucho que hablar, que eso se conoce poco. En general conocemos poco la Primera Guerra Mundial, conocemos más el escenario europeo de la Segunda Guerra Mundial, pero el Imperio Otomano da bastante cancha y parece que bastante guerra a los británicos, que por eso necesitaban abrir otro frente, el flanco sur. Y esto es un tema interesante porque lo que promete el embajador de Egipto es al jerife de la Meca, que es Hashimi, de dinastía Hashimi, que llevaban durante más de mil años siendo los jerifes de la Meca y le había prometido el jalifato que se compondía de todo el mundo árabe de Asia. Sería lo que hoy es toda la Pinsula Arábica, Irak, Jordania, Siria, Líbano y Palestina. Evidentemente, mientras decía eso por un lado, por otro lado negociaban con franceses y con rusos decir, no, esto luego no lo vamos a repartir y cuando se hace la Revolución Soviética es cuando los soviéticos ven esto que estaban negociando y dicen, oye, mira, el tratado del Spikor, que le llamó después, que esto es mentira. Hay un escándalo que todavía además lo recuerdan muy bien. Eso lo recuerdan muy bien los países árabes de la zona, por lo menos la propia población árabe de la zona. Sí, sí, claro, iranes, son persas, además era el mafdeísmo, un poco la religión fue una religión importante allá en esas tierras, porque era Mesopotamia, el nombre que tuvieron hasta hace muy poquito. Que por cierto, en Turquía estaba en aquella época luchando un tal Mustafa Kemal Atatur, y que le daban pal pelo a los británicos y al loro del almirantazo que era Churchill en la batalla de Galípoli, por ejemplo. Efectivamente, la Primera Guerra Mundial es muy interesante y configura... Hay gente que dice que las dos guerras mundiales es la moderna guerra de los 30 años, de alguna manera, que quedan flecos de la Primera Guerra Mundial y que van a cerrarse, de alguna forma a hacerse en falso también, durante la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, el mafdeísmo era la religión original de Persia, es el mafdeísmo o zoroastismo. Todavía hay, aunque son muy poquitos. De hecho, seguramente el exponente más famoso que podamos conocer es Freddie Mercury. Freddie Mercury era mafdeísta. Están muy protegidos. No están en absoluto perseguidos. Los mafdeístas llevan a cabo sus ritos funerarios, que no entierran a sus muertos. Y luego, por otra parte, quería hacer hincapié en que Irán es un gran país. O sea, el índice de mujeres universitarias que tiene Irán es impresionante. Estaba entre los más altos en porcentaje a la población del mundo. Y de hecho, con todas las sanciones que tiene, es impresionante que esté como esté. Porque muchas veces se quejan, mira, Venezuela es que está así, la Venezuela es madura por las sanciones que tiene. Bueno, Irán lleva muchos más años con sanciones, incluso más duras. Y a su modo, que le cuesta, y no es que sea un país ni mucho menos rico, pero a su modo va sobreviviendo y hace unas cosas espectaculares. Como por ejemplo, tiene una tecnología en cuanto a drones, que supera, no sé si a Reino Unido también, pero a todos los países de Europa. De hecho, Putin hace poco ha viajado ahí y se hablaba de que si Irán podía suministrarle a Rusia, si no la potencia militar que es, drones, porque los drones iraníes están más avanzados que los propios drones rusos. O sea, las cosas que hace, para los limitados que están, son espectaculares. Bueno, dicen que a veces las dificultades hacen que se agudice el ingenio, ¿no? Y si encima consiguen recursos, pues ya es la bomba, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero no, Irán, sí, y también, es que esta zona, cuando por ejemplo, lo que muchas veces vemos en los memes estos que están ahora de moda, por ejemplo, pone universitaria saliendo de una universidad iraní en 1970, con su falda al estilo occidental, etc. Es evidente que, claro, hasta el último SA de Persia, el resa Palevi, pues todos estos países habían estado mirando hacia Occidente. Gracias a qué? A la corriente llamada baasismo. El baasismo, que era una forma de desarrollo a la occidental, cercano al socialismo, de alguna forma, ¿no? Es muy reduccionista lo que estoy diciendo, es más complejo, pero bueno. Entonces, claro, se miraban qué ocurre, qué en cuanto empieza... Empieza, claro, todo esto también mirándose un poco también en el área de influencia de la Unión Soviética. La Unión Soviética, el telón de acero empieza a desmoronarse, estos países empiezan igualmente en la decadencia, o sea, ese modelo empieza a decaer y ¿qué es lo que les queda? Mirarse en su pasado, de alguna forma. De ahí la revolución de los ayatolás, en el 79. Y entonces vuelven otra vez, claro, si cambia hasta la cosmovisión del liderazgo, de la forma de llevar el país, también cambian las costumbres. Estamos viendo, por ejemplo, por otra parte, los talibanes, ¿no? Los talibanes son armados por la CIA, por los norteamericanos, frente... Y claro, ¿qué son los talibanes? Claro, y ahora se quejan de que los talibanes son integristas, el tema de la Saharia, etc. Bueno, mire usted, pero es que ustedes les han estado armando frente a aquel enemigo soviético, de alguna manera. Es decir, que Occidente, claro, que hasta aquí ha entrado, ha tenido sus intereses y vemos que estos países, de alguna forma, cuando ven que les ciegan el césped debajo de los pies, pues al final es que se agarran a lo que ha sido su tradición, realmente, claro, tradición religiosa y también en su equivalente político. Por tanto, cuando el otro día vemos la irrupción en el Parlamento, por dos veces, creo, de la invasión del Parlamento de Irak, de alguna forma, en defensa de un clérigo que es Muqtada al-Sadr, no sé si Marce quería introducir este tema ahora. Bueno, no, era solamente... ¿O terminamos con Irán? Bueno... ¿Cómo digáis? No, podemos hablar, si queréis, así actualizamos lo de Irak, que lo hablamos el otro día, lo del Parlamento. Lo que ha pasado simplemente es que hubo elecciones en octubre del año pasado. La coalición política liderada por Muqtada al-Sadr, que se llama Seirun, fue el grupo mayoritario. Irak tiene ahora una especie de pseudo-parlamentarismo, no llega a ser parlamentarismo, pero bueno, una especie de pseudo-parlamentarismo, por simplificarlo. Y lo que pasa es que está muy fragmentado el Parlamento. Está muy fragmentado por varios bloques, por varios grupos, y era incapaz de formar gobierno. Entonces, hace alrededor de un mes, mes y medio, él decidió hacer una maniobra política, que es retirar a todos los parlamentarios del Parlamento iraquí. Y diciendo, bueno, yo no voy a ser un estorbo para la formación de un nuevo gobierno iraquí. Evidentemente es una jugada política, porque este tipo, quien aonde un poco con él, es un zorro con pocos escrúpulos. Algunos tiene, pero pocos. Y entonces, la segunda alianza, o segundo bloque de alianzas, es un bloque chi. Mostrado a saber, y los suyos son chiés también, porque son chiés nacionalistas iraquíes. No quieren que interfieran en otros países, ni Irán, ni Arabia Saudí, ni Estados Unidos. Pero especialmente Irán y Estados Unidos, porque son los que más han estado peleando, desde la caída de Saddam Hussein, por el control de Irak. Aunque así Irán siempre es el que se ha llevado el gato al agua, sobre todo a partir de la retirada de tropas de Obama de Irak. Y en Irak, básicamente, los gobiernos iraquí han sido títeres de Irán. No todos, pero casi todos. Y si no había un gobierno títeres, si había muchas fuerzas presentes dentro de Irak, que son completamente títeres de Irán. Y esa es una de las causas, no es la única, precisamente, del surgimiento del Estado Islámico. Este clérigo chií anti-iraní, o anti-influencia iraní, retiran todos sus parlamentarios y se iban a anunciar la elección de un nuevo gobierno, de un nuevo primer ministro, por parte de este grupo político chií pro-iraní. Pero pro-iraní en el sentido de que muchas de esas milicias obedecen directamente a órdenes de Irán o de ciertas fuerzas dentro de Irán, que lo Irán también es un tema complejo por dentro. Y lo que hicieron seguidores de Muqtada Sadr es interrumpir, entrar en el parlamento para interrumpir todo el tema. Y Muqtada Sadr hizo un tuit diciendo, bueno, retírense, que no nos lianla mucho, se retiraron porque han vuelto ayer, creo que fue, volvieron a invadir el parlamento. Y el tema ahí de aquí, pues como veis, está bastante complicado. A mí me resultaba curioso el movimiento este nacionalista, pero de Muqtada Sadr, que realmente es un señor honesto, vamos, que lleva la misma trayectoria, honesto en sus objetivos, que lleva una trayectoria desde hace ya tiempo en este sentido. Pero, claro, estamos ante el problema político que tiene medio mundo, que es la elección por parte del parlamento del presidente de la república o del gobierno. Entonces, estamos, lo mismo que pasa en España y en casi toda Europa, en el reparto del poder. El parlamento puede estar fragmentado y quizás sea bueno que esté fragmentado, pero cuando hay separación de poderes y se elige al presidente a quien ha de gobernar, a todos estos países les iría mejor. Lo que pasa es que yo creo que la geopolítica internacional no quiere esto en ningún sitio. No, claro que no, porque es más fácil controlar, es decir, un parlamento fraccionado, es decir, es más fácil corromper, como hemos dicho siempre, a cinco o seis líderes políticos que luego van a arrastrar a todos sus diputados y van a arrastrar a toda su militancia de alguna forma que tener que corromper a cada representante o, por ejemplo, intentar corromper a un presidente que se sabe respaldado por una elección nacional a nivel de distrito nacional. Es más difícil. Por eso, no dejan de ser, es que, hasta qué punto, yo siempre he dicho que, por ejemplo, claro, aunque antes he dicho fuera de grabación, que claro, a mí lo que me escandalizó un poco fue la irrupción en el asalto al Capitolio, porque, claro, si hay algo que el liberalismo, la tradición liberal de los países anglosajones ha consolidado es el respeto a las instituciones de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Pero también, ¿por qué? Porque son muy pragmáticos y porque hasta el momento las instituciones más o menos han ido respondiendo a las necesidades. Lo que está claro es que cuando una institución no responde a las necesidades de la población o esta está muy lobotomizada o esta se la quita de en medio, ¿no? Eso desde la antigüedad. Pero, ¿hasta qué punto? Y, claro, entraríamos en un tema más largo. Por ejemplo, cuando los americanos o los Estados Unidos dicen vamos a extender el freedom, extender la, es decir, extender nuestras instituciones, pero primero, hombre, tienen por otra parte que es el soft power, ¿no? Extender nuestra forma de vida. Tal vez, descendiendo primero la forma de vida, se pudiera llegar a extender las instituciones, pero llegar a un sitio como Afganistán donde está dominado, es básicamente tribal con señores de la guerra, es poco menos que un feudalismo a la islámica y de repente colocar ahí un parlamento y una serie de personas, es como en las primeras elecciones españolas, en lo que llamaron primeras elecciones democráticas, que no fueron sino elecciones multipartidistas, votaciones multipartidistas, ojo, no elecciones democráticas, que la gente decía, bueno, pero había gente, bueno, pero ¿y aquí qué hay que hacer? Llegaban los, la gente del pueblo, llegaban allí, a mí me lo han contado, mis abuelos llegaban y decían, bueno, ¿y esto de qué va? ¿Esto qué hay que hacer? Pues usted coge una papeleta, ¿y cuál cojo? O sea, primero ahí tiene que haber una labor de, tiene que salir del propio pueblo de alguna forma. Mira, estoy ahora leyendo, precisamente anoche, estaba leyendo ese famoso, el libro que recomendé sobre la construcción de la mente occidental, de cómo el cristianismo había construido ciertas estructuras en la cosmovisión occidental, y entonces estaba viendo cómo en las primeras colonias norteamericanas elegían, se elegía democráticamente al pastor, es decir, hasta el que iba a dirigir las conciencias en el siglo XVIII, lo elegían y le ponían un contrato, y si, ojo, y si hacía dejación de sus funciones, lo despedían y contrataban a otro, ¿no? También lo elegían de alguna forma, es decir, eso está en el humus, en la base de todas las civilizaciones. ¿Cómo demonios tú llegas, lo que pasó en Irak, en el propio Irak, más o menos después de este bahasismo, después de este con Saddam Hussein, que tenía una forma de, bueno, era lo que era, pero es que podía ser otra cosa, esa es la gran pregunta, ¿no? Estos países, de repente, les ponen allí un parlamento, una selección, pero mire usted, la mitad, primero, si no hay tecnología, es que va todo unido, la propia tecnología material va unida a la difusión de las ideas, las ideas y del pensamiento, etcétera, que crean unas instituciones, es decir, es que es como, no sé, es como aterrizar en el paleolítico como en lo que vemos del planeta de los simbrios, ¿no? Es una disrupción de tecnología, pues esto es una disrupción, han llegado estos americanos que llevan, además, los americanos montaban el campamento y tenían hasta McDonald's, ¿no? Los campamentos norteamericanos en Oriente Medio o en Kabul eran pequeñas miniciudades, pequeños pueblos americanos, towns americanas puestas allí con unas personas que se dedicaban, que pensaban de otra forma, que tenían otras cosas, y llegar a imponer a todo un país esa forma de funcionar, eso no puede llevar a nada bueno. De ahí que estos asaltos a los parlamentos a mí no me sorprendan mucho, me ha sorprendido del Capitolio, así sí que me ha sorprendido. Es una reflexión que dejo hoy. Por eso eso de extender, mira, cada vez en geopolítica, el otro día, creo que nos lo decía Fulgencio, cada vez, y eso, bueno, me voy a alobar un poquito a los ciudadanos de historia, dice que cada vez recurren más historiadores para dar información a la milicia, sobre todo por estos choques culturales tan brutales que se producen. Tú no puedes llegar, tienes que entenderlos, tienes que entender cómo funciona, y luego tienes que establecerse una dialéctica que ahí ya es compleja. Pero insisto, vemos que las eleites de estos países, muchas han estudiado en Ginebra y tal, pero estos países, lo que es la mayoría de la población, les ponen ahí una institución con una, claro, no hablamos de división de poderes y tal, esta gente, seguro que es para ellos, antes decía también Aitor, fuera de grabación, si cada día nos levantáramos y lo primero que pensáramos es en llenar el estómago probablemente mucha ideología que woke, como dicen ahora, ¿verdad, Marce? Pues igual, lo primero es lo primero, de alguna manera, entonces los diferentes estadios de desarrollo en las sociedades tienen que ir desarrollando poco a poco, se les puede dar empujoncitos, se les puede, ojo, fíjate lo que estoy haciendo yo ahora mismo, estoy dando por bueno lo mío, frente, ¿no ves? También un poco el etnocentrismo, el eurocentrismo en este caso, como si Occidente siempre tiene que expandirse, tiene que llevarlo mejor a otros países, que bueno, vamos a ver, entraríamos en el tema de la conquista de América, por ejemplo, los diferentes modelos coloniales, en fin, todas estas cosas, pero esto que sucede en Oriente Medio, estos avisperos que se suceden, claro, siempre azuzados por intereses y generalmente por desgracia, por potencias occidentales que también siguen yendo con esa superioridad del hombre blanco, que sigue estando ahí el etnocentrismo. El sistema político, el régimen político que se impone es la partidocracia, porque es mucho más fácil de manejar. O sea, no se trata, efectivamente, no te vas a meter en las montañas del Indocush a montar allí un parlamento, pero, porque ni tenemos ningún derecho a quien le ha interesado la cultura europea y la civilización europea, pues directamente la ha tomado. Veas el caso de China y tienes músicos chinos que están entre los mejores del mundo y ya con seis años tocan como Mozart, no sé qué, qué les harán a los pobres niños. Esto sería otro tema, ¿no? O sea, que quiero decir que las emanaciones culturales, políticas, o sea, todo tipo de manifestaciones europeas, quien ha querido las ha tomado. Entonces, en países aislados como Afganistán, pues lo que dice ponerles un parlamento pues no tiene sentido. Pero es que en los países donde han puesto el parlamento, ponen un parlamento para que haya conflicto. Completamente dividir y vencerás. Es que todo se basa en dividir y vencerás, ¿no? Porque es curioso... Es que Estados Unidos tiene un sistema político, Reino Unido que es el principal artífice de la invasión a Irak, el segundo artífice del Reino Unido, y lo que pone es una partidocracia. Ninguno de esos dos países tiene partidocracia. Es decir, ahora el pseudo-parlamentarismo fue en base a unas protestas iraquíes que dijeron qué es esto, que no elegimos... Era curioso decir, no elegimos ni presidente y no elegimos parlamentarios. Son unos partidos que encima se basan en tribus, que es todavía mucho peor. Imagínate una oligarquía de partidos donde una tribu es un partido o un conjunto de alianzas de tribus es un partido y, por supuesto, están armadas. O sea, eso ya es... El acabo, si la oligarquía de partidos... Toda oligarquía, en el fondo, sea oligarquía monárquica como los visigodos que elegían monarquía o una oligarquía de partidos tiende a la inestabilidad y tal es un ejemplo perfecto de cómo funciona una oligarquía de partidos. El mejor ejemplo es Italia. Y Grecia es un ejemplo de cómo lo ha solucionado con esa falsa de decir, bueno, al que acaba primero le damos 50 escaños de gratis, de bono, porque si no, esto no se puede gobernar. Toda la oligarquía sea en un sistema electoralista como es una oligarquía de partidos o en un sistema como las antiguas aristocracias guerreras, germánicas que elegían monarquía genera inestabilidad. Pues si a esa inestabilidad le sumas cada partido una tribu, un conjunto de tribus armadas frente a otras, o sea, para que va a morir. Creo que Gabriel se nos ha ido, pero voy a volver. Es verdad, Gabriel se congeló. Hola de nuevo. Después de haber solventado los problemas técnicos debido a la tormenta con gran aparato eléctrico, hay que decir, en Guadalajara y en el centro de España, pues volvemos donde nos quedábamos. Estábamos terminando el tema de Oriente Medio y lo vamos a terminar haciéndonos eco de unas conversaciones que en principio fueron secretas entre Arabia Saudí e Irán que se llevaron a cabo en Irak. Aitor, cuando quieras. Bueno, esto creo que ya lo hemos comentado alguna vez un poco por encima, pero como sabemos, Arabia Saudí y la República Islámica de Irán son las dos grandes potencias de la zona, junto con Turquía e Israel, pero Arabia Saudí e Irán están directamente enfrentadas. y Irak geográficamente está en medio de los dos y sufre, aquí el verbo sufrir es muy idóneo, la influencia de los dos. Al final, Irak es un campo de batalla, lo ha sido de Estados Unidos y de Irán, donde Irán se ha llevado la mejor parte, pero Arabia Saudí también se ha inmiscuido ahí, porque si Irán tomara el control de Irak sería un peligro para Arabia Saudí y viceversa. El actual gobierno iraquí, que no es tan próximo a Irán, como ya hemos dicho alguna vez, es el gobierno más alejado a Irán desde la retirada de tropas por parte de Obama de Irak, lo que ha estado intentando hacer es mediar, intentar que se pacifique la zona, porque esa región, cuanto más pacífica esté, en teoría debería ser mejor para Irak, para los asuntos internos de Irak, cuanto más alterada esté y más tensada esté entre ese conflicto soterrado y no tan soterrado que tiene Arabia Saudí e Irán, pues más se caldeará el ambiente interno de Irak. Eso por un lado, por otro lado, también le conviene realmente tanto a Arabia Saudí y a Irán rebajar un poco los humos, porque se podría, si se siguieran calentando, podría desembocar perfectamente una guerra abierta, con todo lo que yo supondría, las sistemas de alianzas que tiene Arabia Saudí, el potencial y la capacidad militar que tiene Irán es bastante fuerte, más los apoyos que podría tener, por ejemplo, de China y de Russia. Bueno, pues entonces nos vamos a centrar en Europa, ¿cuál es el papel que ocupa actualmente Europa después de esta nueva configuración de alianzas y pactos y China y todo lo que está ocurriendo? O sea, estamos asistiendo a algo a un nuevo orden, pero además es que es tan rápido que casi no da tiempo a analizar todas estas cuestiones. Entonces, Gabriel, ¿qué pinta Europa en todo esto? ¿Cuál es el papel? Bien, bueno, antes que nada y para ser más precisos, ¿cuál es el papel de la Unión Europea? Exactamente. En esto sé que a Héctor le gusta que demos, es decir, que seamos de alguna forma finos a la hora de denominar las estructuras políticas, por ejemplo, Europa, bueno, la Unión Europea realmente. Y, bueno, más que el papel que juega, bueno, yo creo que es que ahora mismo va como pollo sin cabeza, pero ¿por qué? El otro día hablábamos de si Europa defiende los intereses de los ciudadanos europeos y yo digo que eso es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque las oligarquías, el Polipuró de Bruselas no tiene conexión directa a ningún tipo, no hay correa de transmisión con el pueblo europeo. ¿Por qué? Pues porque son instituciones que no son democráticas. Por ejemplo, el Parlamento Europeo tiene 705 diputados que, bueno, que se eligen por, por ejemplo, en España se eligen igual que por listas de partido, etcétera, y luego un Parlamento con 705 diputados, insisto, con el general que eso vale, que no tiene iniciativa legislativa. Teóricamente la tiene, pero básicamente lo único que hace es ratificar de vez en cuando las directivas que emanan de la Comisión Europea, que es realmente el poder ejecutivo del Polipuró. De alguna forma, ¿quiénes son estas personas? Pues claro, son las oligarquías de cada partidocracia continental que se reúnen y dicen, bueno, ¿qué nos conviene ahora? ¿Qué nos deja de convenir? Y el pueblo allá está. Viven literalmente desconectados. Muchas veces se ha criticado la distancia y el desinterés que hay del ciudadano europeo en general frente a sus instituciones comunitarias. Es normal. ¿Cómo se va a sentir identificado alguien que tiene una serie de problemas que resolver y no tiene un representante para que haga valer su voz en el Parlamento y para que se tomen medidas para solucionar esos problemas y esos retos a los que enfrentan las diversas sociedades que componen la Unión Europea? Por tanto, por otra parte, Europa, el poliburo, como digo yo, la Comisión Europea, las oligarquías que dirigen desde Bruselas los designios de los países de la Unión, pues bueno, que frente a Putin, frente a los nuevos escenarios que se están abriendo, claro, ellos, primero, como viven desconectados y luego, como cada país tiene en cierta forma sus intereses, de alguna forma tampoco hay unidad de acción o de respuesta frente al exterior. Por eso digo que van como pollos sin cabeza. Y luego también la Unión Europea está cautiva de su propia leyenda rosa. ¿A qué me refiero con su leyenda rosa? La Unión Europea como lo que nos han dicho desde que, sobre todo ya los que nacieron dentro de, con una España integrada dentro de la Unión, esto de Europa, defensora de los derechos humanos, Europa, bueno, poco menos que había hecho suyo todo el catálogo del buenismo de las organizaciones internacionales y se erigen defensoras de eso mismo. Pero claro, frente a la agresión, muy bien, frente a la agresión de Putin y de Ucrania, bueno, todos somos solidarios con el pueblo ucraniano y tal, pero luego está la realpolitik. Entonces, otros países que están mejor conformados, que no son partidocracia, por ejemplo, los propios Estados Unidos, el propio Reino Unido, que yo creo que, en cierta forma, al salirse de la Unión Europea tienen mucho que ver con, ya preveían un poco los escenarios futuros para poder ser, de alguna forma, independientes, no tener las manos atadas a la hora de responder a todos estos nuevos escenarios que se han abierto. Y creo que el Brexit tiene, entre otras cosas, mucho que ver con esto. Por tanto, creo que la Unión Europea está como pollos sin cabeza. Por una parte, hay unas oligarquías, bueno, como hay colusión de lo financiero con lo político y lo económico, de alguna manera, pues evidentemente están, por ejemplo, las grandes empresas y la gran industria alemana, sin lugar a dudas, están presionando a los políticos de la partidocracia alemana para hacer una estrategia. Los franceses también están haciendo lo suyo, los italianos también. Ya hemos visto los movimientos con el gas de Draghi en Argelia. Es decir, por una parte, esgrimen el catálogo del buenismo, pero por otra parte quieren utilizar la real política y esto lo que hace es que cada uno vaya por su lado, que la Unión Europea como ente de influencia política. Yo recuerdo que me decían mis profesores, Europa es un gigante económico, pero un enano político. Bueno, pues ya lo de gigante económico frente a otros bloques ya también vamos a verlo y lo de enano político pues se demuestra día a día. Gigante económico, enano político, gusano militar. Esa es la frase entera. No me acuerdo quién la dijo, pero esa era la frase. Y por ahí van los tiros porque ¿qué papel tiene la Unión Europea en el mundo? Entendemos, que viene por ahí la pregunta. ¿Cuál es el papel en la política internacional de la Unión Europea en general, en su más amplio sentido y por tanto también en el sentido geopolítico? Segundo, palabra por palabra, lo que ha dicho Gabriel, así que voy al tema más de política internacional. Es que incluso las propias oligarquías nacionales no tienen intereses comunes con las de otras naciones. Es decir, ¿cuál es el mayor interés de Polonia? Incluso aunque vayamos los intereses de los ciudadanos. Imagínate que se cumplieran los intereses de los ciudadanos. Los intereses en cuanto a política internacional de Polonia son los mismos que los de España, ni mucho menos. Los de Grecia son los mismos que los de España y que los de Polonia. Igual, en el tema de la inmigración, por ahí podrían hacer unidad, pero en otros aspectos en absoluto. España tiene unas buenas relaciones con Turquía, Grecia tiene unas relaciones de completa confrontación contra Turquía. Los intereses de Alemania son coincidentes con los de Polonia en cuanto a Rusia en absoluto. Son coincidentes con los de España o con los de Grecia tampoco. Y podríamos seguir casi país por país. Siempre habrá bloques y cierta confluencia de intereses, pero en otros muchos no. Es decir, el propio diseño político de la Unión Europea hace que la Unión Europea en el fondo no sea una entidad de política internacional porque realmente no hay una concepción Unión Europeísta. Es decir, yo soy Unión Europeísta, yo soy español y soy murciano y tal, o soy español de Guadalajara, de Málaga, pero no decimos somos Unión Europeísta, aunque se esté intentando eso, desde luego no ha calado ni siquiera en España, que es precisamente uno de los países que más a favor o más amigablemente ha mirado a esto que se llama Unión Europea. Creo que si vamos al plano de estrictamente de poder, porque el poder en última instancia está en las armas, ¿qué ejército tiene la Unión Europea? Que la Unión Europea se está hablando cada vez más por el tema de Rusia, de si se puede hacer un cuerpo especial de actuación o de intervención, aunque sea pequeñito, pero de momento eso no se ha dado, se ha hablado muchas veces y no se ha hecho. Es más, la mayor parte de los países miembros de la Unión Europea, no sé si todos, quizá alguno se escape, forma parte de una alianza militar que es la OTAN. Es decir, ya forma parte de una alianza militar que está claramente liderada por Estados Unidos. Es normal también que sea liderada por Estados Unidos porque es la mayor potencia dentro de la alianza, es quien más dinero invierte dentro de la alianza, es quien tiene el ejército con diferencia más grande dentro de la alianza. Eso ha hecho que los países de la Unión Europea relajen su inversión en defensa. Se está viendo en el apoyo a Ucrania que casi ningún país de la Unión Europea le puede ofrecer armamento a Ucrania en grandes cantidades y dice, es que no tenemos. Estaban diciendo de España, bueno, voy a enviarle, no me acuerdo cuántos leo, para verla. Y dice, bueno, es que los tenemos pero no están en uso. Hay que actualizarlos y tal y cual. Y dice, dentro de seis o siete meses no los podemos enviar. Y luego, claro, los ucranianos tendrán que aprender a manejarlo que también llevo unos meses. Eso está pasando con la propia Alemania y con prácticamente todos los países. Al final, quien más abastece a Ucrania es Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces, ¿qué papel, ya no qué papel tiene la Unión Europea en cuanto a la política internacional, sino qué papel puede tener la Unión Europea? O sea, hablo ya de posibilidad a corto plazo ir a las sombras de Estados Unidos. Es que a corto plazo, aunque quiera lo contrario, tiene la necesidad por las décadas anteriores por cómo ir a las sombras de Estados Unidos porque si no, como dice Gabriel, como pollo sin cabeza iría o divagando en la nada más absoluta porque la Unión Europea no tiene poder en sí. No tiene poder de actuación más allá del tema económico. No, fijaos, hace poco leí una entrevista a un general francés que, bueno, hace ya unos años el equivalente del GEMAD en Francia criticó el estado de las propias fuerzas armadas francesas que parece y él mismo decía por mucho que digamos nuestra grande 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 luego veo yo cómo están los tanques cómo están en fin el mantenimiento de cosas y bueno, la grande se queda solo en palabra y lo destituyeron literalmente pero es que hace poco hace un par de meses leí una entrevista a otro alto mando francés del ejército de tierra y dijo que bueno que estábamos viendo con el ataque de Rusia a Ucrania también y él decía estaríamos Francia ahora mismo decía hoy por hoy no podría mantener una guerra de desgaste es decir una guerra de armamento convencional pero mantenida día 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 es decir la producción militar es decir habría que cambiar el chip ponernos en plan producir militarmente porque si no en 48 horas prácticamente hubiéramos todo nuestro arsenal de armamento convencional lo hubiéramos liquidado y estaríamos vacíos no tendríamos ya de qué disponer y recordad que cuando se bombardeó Libia Francia con los Rafales bombardearon Libia y llega un momento que claro creo que era época de Sarkozy ¿no? fíjate Francia Francia una llamada a Washington que nos hemos quedado sin el momento para seguir lanzándosela sobre Libia por eso que me refiero y aquí esto son una muestra clara que apoya la tesis de Aitor de que Europa armamentísticamente y militarmente pues da hasta lo que da y otra cosa será la propaganda todavía se hace valer ese prestigio como ombligo de la cultura occidental y tal pero que bueno en el mundo de hoy ya pues estas cositas no pues se han quedado un poco de igual el prestigio ya no 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 cuenta ¿no? estabais comentando esto del ejército francés Gabriel y me recuerda al ejército francés previo a la segunda guerra mundial que se supone que o se suponía que era un gran ejército tenía mucho más más efectivos que el que el ejército alemán y lo que no tenían pues era lo que tenía el ejército alemán y se los se los cepillaron rápidamente ¿no? pero como ejército como efectivos era superior entonces sí Francia siempre tuvo uno del principal ejército continental ¿no? creo realmente pero bueno aquí entraríamos en temas de si los ejércitos se quedan anticuados nuevas tácticas en fin el tema de la Billskrieg famosa alemana les pilló bueno ellos creían que con su línea Maginot iban a aguantar y tal pero no creían que por las ardenas iban a entrar los alemanes la guerra es una cosa más compleja de lo que a priori parece ¿no? y luego también la fortuna el azar en fin uno sabe cómo empiezan las cosas pero a veces nunca sabe cómo termina pero bueno volviendo al tema este al tema que nos ocupa de la Unión Europea fijaos también otra cosa ahora estamos con el debate de si los 27 grados en España todo el día bombardeándonos en los medios oficialistas sobre la temperatura de 27 grados en el en el en el en el aire acondicionado en invierno la calefacción en fin todo este barullo unos echándose la culpa y nadie va al fondo nadie se acuerda por qué estamos obligados o quién nos está presionando para que ahorremos energía pues nos está presionando Alemania Alemania ¿por qué? pues porque el Poliburó se empeñó en ponerse frente a Putin a la hora de defendiendo una serie de valores que yo no digo que no está mal defender valores pero primero antes de hacer frente a otro tienes que saber cuáles son tus capacidades sobre todo de resistencia y de aguante estoy absolutamente seguro que el Kremlin antes de iniciar lo que ellos llaman operación especial militar sabían que se iban a enfrentar pues habían previsto los escenarios económicos militares etcétera etcétera diplomáticos sabían que se iban a enfrentar a esta serie que a ellos creo que no se ha hecho ni cosquillas las famosas sanciones a los oligarcas y tal ellos habían acumulado creo que habían acumulado oro como divisa el patrón oro el valor del oro etcétera y sin embargo los alemanes que yo creo sabían de sobra perfectamente la dependencia que tienen del gas del gas que viene por ahí arriba saben las conexiones que había desde el sur de Europa hacia arriba que pasa en todo caso hay que hacerlas para conectar el gas del sur para que suba hacia los países de centro de Europa hacia el norte los gasoductos dan lo que dan creo que solo hay uno una conexión desde la península hacia arriba en fin esto no lo sabían los alemanes y claro y ahora pagamos el pato todos como ellos como en invierno igual lo van a pasar frío pues hay que ser solidarios pero claro somos solidarios para unas cosas y aquí me estarán llamando los pro europeístas me pueden imponer a París pero me da igual la verdad somos solidarios para unas cosas pero luego para otras no entonces señores aquí nadie explica claramente y ya todo el mundo se ha olvidado de esto que digo yo donde está la raíz el kit de la cuestión que es los problemas que va a tener Alemania a la hora de abastecerse y que va a necesitar claro de la solidaridad del resto de los países europeos pasando frío para que ellos no pasen tanto claro ellos han comprado deuda española ahora están devuélveme el favor pero no no quiero que me lo devuelvas tú quiero que me lo devuelvan tus ciudadanos o sea nosotros claro lógicamente por eso claro y es que el ciudadano español a ser una partidocracia al no haber representación política no puede tener voz ni voto a la hora de estos temas tan cruciales y tan cruciales para la población solo queda el quejarse y que si además los palos los tienen de su lado si los palos no los dan a ellos nosotros no podemos hacer como decía don Antonio Trevijano guerra civil de qué si las armas solo están de un lado cuando en la transición pues esto es parecido señor solo protestar 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 o sea vivo en un país donde solo dependemos de que haya un líder que sea bueno y no pegue muy duro oh vale ya basta ya basta ya y Europa pues insisto Europa los ciudadanos van por un lado en Italia se puede Italia es un país volvemos a la esfera del sur ¿verdad? no sé si también por la tradición cultural religiosa corporativa etcétera pero en Italia en Italia no nos están mostrando muchas imágenes ahora luego creo que vamos a hablar de que va a elecciones anticipadas pero en Italia la población igual no tiene tampoco voz está muy 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 molesta el sur Antor sí sí no con toda razón del mundo me estaba acordando mientras estaba comenzando Gabriel a hablar de cuando no sé si fue en 2018 o 2019 Donald Trump hizo una visita pues aquí a Europa a la sede de la OTAN en Bruselas y visitó Alemania también le dijo a Merkel prácticamente todo vuestro gas lo compradís de Rusia eso no es bueno dependáis de un solo proveedor incluso intentó presionar para que hicieran gasificadoras regasificadoras obviamente él para vender su negocio porque él quería vender el gas de Estados Unidos pero tenía razón en el fondo oye es peligroso depender por muy amigo que sea y por un socio muy fiable que sea mañana puede cambiar de gobierno puede pasar cualquier cosa y pueden cambiar las tornas tenemos el ejemplo de España y Argelia era un socio muy fiable en cuanto a proveedor de gas Pedro Sánchez se le ocurre sacar la carta del Sáhara pues ya no tiene gas Argelia o lo tiene de forma diferente y cada vez tendrá menos lo tendrá más caro y menos conforme lo vaya tirando para Italia Bueno es que este tipo de cosas de Pedro Sánchez por ejemplo que sabemos que no nos gusta mucho hablar de las jugadas políticas sobre todo hablar de las reglas del juego pero aquí se ve claramente el vasallaje al que estamos sometidos porque la política de Alemania con respecto al Sáhara era la integración en Marruecos la política de Estados Unidos con respecto al Sáhara era la integración en Marruecos y España como potencia descolonizadora sin haber terminado digamos este proceso pues bueno pues ha mantenido una actitud mínimamente digna todos estos años sin poder hacer gran cosa pero aquí se demuestra claramente que no solamente que España no tiene a nivel internacional no tiene ningún peso sino que la Unión Europea tampoco Aitor iba a comentar que siempre se dice que España se había mantenido neutral con el tema del Sáhara pero en el fondo yo la tendencia la veo a esa dirección creo que Pedro Sánchez ha sido el que ha sacado la última carta que en el fondo creo que todos esperábamos que se iba a sacar más tarde o más temprano por parte de estos gobiernos peleles porque en el momento en que Juan Carlos dice que se retiren las tropas que Marruecos entre ya está prácticamente la jugada perdida o entras en una guerra contra Marruecos una de dos porque los marroquienos se van a ir así por la buena a no ser que le pongas una presión tremenda que España sola no puede hacer y seguramente a España aparte de Argelia no la acompañaría nadie por tanto sería una cosa bastante absurda hace pocos años salió una sentencia del Tribunal Constitucional creo que era en el que reafirmaba la negación de la nacionalidad española a los saharauis nacidos en España cuando el Sahara era considerado la provincia española y por tanto tenían DNI español y creo que también es anticonstitucional que creo que pone no se le puede retirar la nacionalidad española que son naturales de España de nacimiento pero bueno jurídicamente hablando nadie no salió por ningún lado pero eso estuvo ahí y al final los pasitos siempre han ido en esa dirección de forma irremediable porque como decimos los partidos gobiernan sin límite y sin control en función de sus intereses se someten a ciertos quiero pensar que por lo menos es en función de sus intereses propios porque si no ya no sé qué piensa en función de sus propios intereses se someten al vasallaje de uno y de otro y van haciendo esas cosas sin que la nación española tenga ni voz ni voto claro es que según parece la unión europea le rinde vasallaje a los estados unidos entre otras cosas porque como comentabais antes está desarmada ante cualquier conflicto y por otra parte a nivel doméstico España y el resto de los países de la unión europea le rinden vasallaje a Alemania en España ya no queda industria ninguna o sea la historia de España y la unión europea ha sido la desindustrialización el acabar con la agricultura y con la ganadería y todo esto española todo esto se ha conseguido a cambio tenemos una serie de comunicaciones como el AVE que es una maravilla en Alemania funciona fatal lo sé por experiencia no existe la velocidad de 300 kilómetros hora a lo mejor en un tramo de 20 o 30 kilómetros y entonces bueno pues quizás hemos cambiado las orejas por el rabo en España por entrar en la unión europea pues España se ha convertido en un desierto industrial también hay que decir en cuestión de unión europea sobre todo de todos los países que son miembros de la OTAN que también sacan o han sacado algo bueno como está claro que Estados Unidos iba a ser el dominador de la OTAN pues nosotros invertimos poco en ejército y podemos invertir ese dinero en otras cosas en carreteras en sanidad todo eso que se llama el estado bienestar pues en parte ha venido de ese dinero que se ha ahorrado pero claro a medio y largo plazo te das cuenta de que las guerras siguen existiendo seguirán existiendo también en Europa porque Europa no es un continente más especial que Asia que África o que América porque sí bueno claro son guerras vamos una detrás de otra la historia de Europa no es que abrir cualquier cualquier libro y bueno pues ahí y que muchas veces si te das cuenta cuando en épocas de crisis salen los recelos por ejemplo el Mark Rutte el primer ministro de los Países Bajos hablando de la frugalidad del norte frente al cachondeo que en parte en parte los ejemplos le dan la razón algunas veces por desgracia pero me llamarían ahora me van a llamar negro legendario también bueno y venga pues ya todo lo que porque uno ya habla y te ponen las etiquetas que quiere pero bueno eso también igual me lo iba a decir una barbaridad me da exactamente lo mismo pero es verdad pero bueno las tradiciones y la historia sigue influyendo en nuestra mente de alguna forma y el tema pero por otra parte voy a decir otra cosa también tremendamente políticamente incorrecta que es la inversión en la industria militar en el último programa con 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 Eugencio hablábamos de claro hablábamos del S81 de la capacidad militar pero vamos a ver es que aquí la gente se cree por ejemplo Francia siempre quiso mantener su propia industria militar por ejemplo y lo ha explotado muy bien cuando de gol se salieron se salieron de luego entraron pero no en la estructura militar ahora ya si están otra vez pero mientras tanto han desarrollado por ejemplo todos los proyectos de cohetería que utiliza los cohetes Ariane que claro la gente lo sabe pero es que Alemania sigue teniendo vetado el desarrollo de proyectos de industria aeroespacial precisamente por los desde los V2 más o menos desde la segunda guerra mundial el desarrollo de aplicación militar sobre todo de proyectos de cohetería lo siguen vamos ya no están los Jeeps y los Willys que llamaban vigilando las calles de Berlín pero bueno creo que sigue habiendo hombres de negro de Washington básicamente y sin embargo Francia aprovechó para desarrollarse el avión Eurofighter el Typhoon que es una maravilla por otra parte es un consorcio entre varias empresas de varios países pero Francia desarrolla su Rafale por ejemplo me refiero a que todo esto los Mistral los buques que Rusia le iba a comprar fijaos ya donde nos vamos y como ya las cosas estaban raras Rusia le tenía preparado comprar no sé cuántos buques Mistral que es como nuestro Juan Carlos I pero sin la rampa de es un porta aeronaves sobre todo para helicópteros sin la rampa de despegue que luego eso le añadió la industria española pero vamos el Mistral es básicamente ese tipo de buque pues Rusia le había comprado no sé cuánto y finalmente se rompe el acuerdo y Francia se los tiene que comer con patatas me refiero pero que esa industria militar estaba ahí y esa industria militar crea puestos de trabajo y desarrolla las capacidades tecnológicas del país y su aplicación luego en la industria civil es decir me refiero que es que tenemos nos han metido dentro de la ideología del PAC este europeísta pacifista y tal que oye el primero que abomina de las guerras no soy yo pero como Héctor ha dicho por desgracia han existido existen existen esperemos que en menos grado y cada vez menos pero que quiero decir que un buen desarrollo de esta industria que también se puede conjugar a la vez con el desarrollo de industria civil de carreteras de AVE etcétera diversificar poner los huevos en distintas cestas que se dice y para que el país tire para adelante y que en momentos de crisis pues se pueda agarrar a la riqueza que produce X sector o uno u otro en cada momento es que eso de que Europa o los gobernantes los diferentes gobernantes de los países europeos creían que no iban a haber guerra pues se creyeron aquello del fin de la historia pero por lo menos en Europa en Europa esto ya es el paraíso en la tierra y no habrá problemas de ese tipo eso por un lado por otro lado y tomando como referencia lo del Eurofighter y lo engarzo con el tema de la oligarquía el Eurofighter esto no lo sé yo porque soy un experto lo sé por buscar a otros que saben mucho más que yo Yago Rodríguez de Cosas Militares Juan Chulilla de Por Tierra Mar y Aire etcétera y siempre hice lo mismo del Eurofighter es un buen caza no tiene nada que ver con el F-35 lo que se llama no llega a ser de quinta generación 4.5 pero el problema no sea que sea un buen caza o no sino todo el dinero que se ha invertido para hacer un un proyecto que en teoría va a ser mucho mucho mejor de lo que luego no fue todo el tiempo que se tardó en desarrollar que fue mucho más de lo normal las trabas burocráticas y todo para alegrar al consorcio industrial alemán y francés quiero decir que se podría haber hecho de otra forma bastante más eficiente pero como en la Unión Europea los proyectos conjuntos que tiene en Europa como vaya el Leopard o el Eurofighter que es otro caso se prima más el favorecer a los amigos que tiene industriales que al puro tema al puro tema bélico otro problema de la oligarquía que también por supuesto afecta a este tipo de industria y por tanto también a la milita pues ya está proyectado creo que lo llaman funcas no sé cómo lo llaman el nuevo proyecto de caza de siguiente de quinta generación pero ya hay países que viendo y sobre todo la lentitud lo que acabas de decir la lentitud hasta que sale el proyecto adelante hay países que están dudando Italia por ejemplo está dudando en entrar o no entrar pero bueno insisto claro al final para los amigos propio de las de las oligarquías siempre va a haber influencias todos los países también hay pero por ejemplo la competición que hay a la hora de presentar un modelo entre McDonnell Douglas perdón McDonnell Douglas sigue existiendo o fue absorbida luego por otra compañía americana no recuerdo pero cuando cuando presentan varios proyectos para un nuevo caza en Estados Unidos se ve que esa cara de perro en la competición a la hora de quedarse con los fondos que son de los contribuyentes el dinero de los contribuyentes que es una muletilla verdad que siempre pero que habla mucho de su mentalidad también sí lo que lo que podemos ver en la en la Unión Europea pues eso es un poco de debilidad y de acomodo pero lo que sí es evidente es que es un club de oligarcas es que es un club de oligarcas es que la lejanía que tiene la Unión Europea respecto de la de la ciudadanía si un ciudadano no conoce a su representante en el Parlamento si el representante del distrito electoral en España no es me presento por Ávila pero y como este el caso de esta señora que Macarena Olona de Vox que tuvo problemas por el empadronamiento pues mire usted yo soy de de Altenportal pero me presento por Granada o sea en la a las elecciones andaluzas entonces si no conocemos a nuestro representante en ninguna de las partidocracias esto ya se hace imposible tener algún tipo de conexión con un supuesto representante europeo por eso la Unión Europea es un club de de oligarcas bueno es más los medios lo dicen oficialmente así el club europeo literalmente por tanto un club un club dejadme que cuando has dicho lo de presentarte por Ávila os voy a dejar porque sabéis que estoy haciendo en mi canal me hago autopropaganda bueno estoy haciendo una serie sobre la sobre la transición sabéis que en las primeras selecciones multipartidistas los diputados por ejemplo Carrillo creo que fue uno de ellos se podían presentar por diferentes provincias ya es que ya bueno pues luego se cortaron un poco y dijeron venga solo te puedes presentar en la lista por una provincia pero bueno al principio sí las primeras sí se pudieron en las del 77 e incluso en las del 79 lo tendría que consultar pero se podían presentar incluso por o sea es más claro que decir bueno voy a salir sí o sí y esto efectivamente no hay representación simplemente nos venden unos packs ideológicos que vemos que se pegan ellos en la tribuna de oradores luego no luego se están tomando el café que sabéis que está prohibido obtener imágenes de dentro del café de las cafeterías del congreso totalmente prohibido ¿por qué? porque ahí se ven los conchaveos o sea es más claro los conchaveos y les sienta fatal claro que por una parte están poniéndose a parir y por otra parte ya lo decía mi abuelo si luego se van a tomar copas juntos sí cierto es verdad luego se van a tomar copas juntos y resuelve las cosas y es más parte del artículo de la constitución se hizo lo llamaron el pacto del mantel se hizo escribió en una servilleta es todo muy muy cañí por otra parte pero que efectivamente pero claro si a las personas les sabe que uno de los pilares de la democracia es la representación y ni siquiera saben lo que es la representación y luego dicen y ya se lo explicas un poco y dicen pero entonces en otros países tú puedes irle a decir a tu diputado oiga que es que nos están cerrando las fábricas a ver si se moja un poco y la ideología la tiene que dejar un poco a un lado y decir voy a defender los puestos de trabajo de las fábricas y dicen ah sí pero bueno pero seguro que son rojos y tú dices vale ya cortocircuitas y dices bueno voy a seguir en otras cosas mientras te escucho mientras te estaba escuchando estoy pensando tenemos que hacer un día un programa sobre comparando esa constitución y cómo se creó y cómo funciona con el estatuto de Bayona porque tiene bastantes similitudes el estatuto de Bayona de José Bonal de Napoleón sí, sí, sí no, no está en la tradición claro totalmente es una carta otorgada literal técnicamente en técnica constitucional cualquiera estos que yo no sé por qué se llaman catedráticos de derecho constitucional bueno estudiarán en las otras constituciones de verdad no no está es más se les puede poner en apuros muchas veces y se salen siempre por peteneras no salen por tanta gente pero efectivamente el estatuto de Bayona es inaugura lo que llaman tradición constitucional española pero porque es que no ha salido de ahí es que es eso lo que hemos tenido de alguna manera especie de de fuero de los españoles franquista con una manita de pintura es básicamente sí, pero por lo menos con Franco por lo menos con Franco no se llamaba Constitución que tiene un resabio liberal y muy francés poco menos que las tenía que ver las partidas el fuero partidas lo foral eso ya era era más español bueno llamarle Constitución sí es es un camino errático bueno pues no sé si si se nos queda algún algún tema si queréis que hablar de Italia un poquito es verdad Italia siempre es interesante ¿no? el modelo de la fragmentación en la partidocracia en el paradigma cuidado cuidado que yo vamos a ver vamos a poner sobre porque claro como la información va tan rápido y ya nadie se acuerda de que hace un par de semanas el Mario Draghi puso dimitió puso su cargo a disposición del presidente que creo que es Matarella sigue siendo Matarella porque bueno y Matarella y Matarella le dijo que no que es genial ¿no? en otras tradiciones se da por hecho que en cuanto uno pone su dimisión pues ya se la va le dijo no, no, no ¿por qué? pues también porque Matarella es un zorro es un viejo es un ¿cómo se dice? perro viejo perro viejo y zorro también y sabe que dentro de de la validez no hemos de olvidar que Draghi puede tener sus puntos oscuros esa mirada taimada que tiene ¿verdad? pero tonto no es no tonto no es y además por cierto le ha sentado muy mal que a un hombre con cierta relevancia dentro del mundo bancario vengan a dar las elecciones pues los cachorros de los partidos que han hecho a lo mejor un curso online sobre banca internacional ¿no? y en parte por eso en parte su dimisión viene de ahí aparte de que ya no tenía los apoyos suficientes dentro del parlamento bien pues presenta la dimisión a Matarela y dice que no eso fue un fin de semana si no recuerdo mal y entonces le emplaza y le dice no en marcha usted señor Draghi al parlamento de nuevo al parlamento italiano y poco menos que intente formar por lo menos una alianza o sea que intente formar un grupo de diputados que mantenga en pie todavía el gobierno no finalmente no no salió adelante y se han adelantado cayó el gobierno y se han adelantado a septiembre las elecciones y qué pasa en el nuevo marco según los sondeos insisto los sondeos en partidocracia también son de aquella forma parece ser que las denominadas derechas partidocracia de la partidocracia italiana la de Mateo Salvini la de Berlusconi que sigue siendo el perejil que está en todas las salsas en Italia sigue siendo es como aquí el comisario Villarejo también está en todas o como con esa en la transición pero también estaba en todas y también esta nueva líder llamada Meloni que de nombre si no recuerdo Marjoria no recuerdo Meloni que estuvo aquí en los mítines en Andalucía apoyando a Vox y que parece ser la nueva cara otro de los cartuchos de los partidocracias que están jugando y parece ser que puede haber un gobierno sostenido por estos tres líderes y sus partidos pero ojo quiero decir que el sistema electoral italiano ha entrado ahora en profundidad en ello ha habido varias reformas ojo sigue siendo una partidocracia por la fin y al cabo los partidos pero vamos a voy a resumir muy rápido puse un post en mis redes sociales hablando de la partidocracia italiana y un señor me respondió que no que en Italia ya no había partidocracia porque después de aquella crisis de los años 90 de los partidos donde jueces valientes que a veces los hay en Italia ha habido jueces valientes también contra la mafia por ejemplo con resultados luego tristes y de muertes de atentados horribles en Italia ha sido un país también con una segunda mitad del siglo XX muy violenta bastante violenta y qué casualidad siempre el sur madre mía bueno y en fin seamos diferentes entonces este señor me dijo que no era una partidocracia porque después de la crisis de los partidos de los años 90 y que encima que ya no era el sistema se había cambiado y que mejor partidocracia porque si cuando se quitó la partidocracia había llegado Berlusconi al poder un personaje como Berlusconi bueno en todos los sistemas pueden entrar personajes que puedan ser de durosidad moral pero es que la gente sigue uniendo la ética a la política y desde Maquiavelo pues muchas veces Trump puede ser lo que quieran en su vida personal pero durante su época Estados Unidos no inició no hizo invasiones no hizo ningún no inició ningún conflicto y el avispero mundial estuvo mucho más apaciguado y ahora igual me dirán aquí que soy Trump bueno me da igual yo una observación y he mirado el sistema electoral y es muy curioso porque si se volvió perdón el nuevo sistema electoral con las diversas reformas sí elige un porcentaje por circunscripciones unilominales en el sistema mayoritario creo que es el 34% de diputados pero en fin como luego los partidos funcionan como funcionan creo que también hay que ver cómo funcionan luego los partidos bien las presiones que hay presiones de tipo mafioso para que se retire este diputado para que no se presente de forma individual eso ya entra también en verdad en la forma cultural de afrontar la política de cómo es la política lo primero lo político y luego la política en cada sociedad entonces quiero decir eso que a veces cuando sí sigue siendo un partido crítico sobre todo por la predominancia de los partidos y porque son los jefes de los partidos los que siguen manejando la política en la asamblea del parlamento y del leno pero que la gente sepa también eso que bueno Dios lo que ha sido César lo que ha sido si hay una parte que se eligen por circunscripción mayoritaria y unilominal pasa como en Alemania que el 50% de los diputados del parlamento es pero los 50% no bueno has dicho un montón de cosas muy interesantes voy a hacer una una cuenta de referencias cómo funciona Jordania y cómo funciona Líbano Jordania es un país siempre se llama lo asil de estabilidad Líbano es un caos político tremendo Líbano tiene una oligarquía de partidos Jordania tiene una monarquía me refiero por esas referencias a los países del sur creo que hay ciertos pueblos o por el cadáver de ciertos pueblos que le benefician más unos sistemas más que otros o que en el caso de ciertos pueblos una oligarquía de partidos es simple y llanamente catastrófica y a lo mejor en el norte que son más o menos pasionales o más de comerciar no lo sé pero sí que de momento han funcionado por lo menos con mayor estabilidad esto por un laboral lo decía antes Italia incluso con este porcentaje de diputados de distrito que existe en este caso minoritario porque es un 30 y algo por ciento creo que has dicho es el mayor ejemplo de cómo funciona una oligarquía una oligarquía porque si miramos el registro histórico de todos los modelos políticos es siempre caos político siempre bueno siempre casi siempre tiende a la inestabilidad tenemos casos que no pero la tendencia es que que mira o tiende hacia la la inestabilidad Italia es el ejemplo el último gobierno estable que hubo fue de Mussolini una vez que se derriba Mussolini había hace unos años una media y bueno en Italia lo digo de memoria pues jugaría que era hay un gobierno cada dos años cada año y pico no sé eso es actualizado no sé no sé cómo estará y no nos debe ensañar tampoco la relación de Matarella de de rechazar en una primera instancia la dimisión de Draghi porque sabe que esto es una cosa bastante difícil de gobernar y dice bueno inténtalo de nuevo a ver si sale porque si no vamos otra vez otra vez a nuevas elecciones pero también es muy sintomático que en ese caso no ha funcionado pero cuántos primeros ministros es decir jefes de gobierno porque en Italia el jefe de gobierno es el primer ministro han salido sin que ni siquiera haya elecciones porque han habido muchos el propio Draghi el propio Draghi se propone y se obtiene el apoyo de la cámara es jefe del gobierno y es efectivamente y es maravilloso porque te muestra cómo funciona una oligarquía de partidos sin complejo ninguno eso podría pasar en España exactamente cómo son los partidos los que eligen al jefe de gobierno en este caso al primer ministro tú en las elecciones lo único que hace es darle una cuota de poder al partido pero el partido una vez que la da esa cuota de poder hace lo que quiera como es normal porque no tiene ningún límite a ese poder por tanto ahora te apoyo a ti ahora tengo una crisis todo esto viene por el Movimiento 5 Estrellas ahora tiene una crisis interna Movimiento 5 Estrellas entonces dice pues como me tengo que posicionar de una parte me tengo que diferenciar porque vosotros estáis siendo muy europeístas y estáis dando armas a Ucrania y resulta que parte de mi electorado o yo percibo que parte de mi electorado no le gusta que enviéis armas a Rusia porque las encuestas que estoy viendo tal pues me voy a poner duro no voy a apoyar ciertas cosas y por tanto pues se cambia de gobierno o en este caso si no hay posibilidad pues elecciones anticipadas claro perdón ibas a decir algo Marce no, no, no iba a decir una sí, dos apuntes muchas veces le preguntaban a Trevijano os acordáis que decían bueno pero si siendo Alemania una partitocracia ¿por qué no es tan corrupta? decía y aquí Trevijano tiraba de un argumento que a mí me gusta mucho porque también ha sido un campo de estudio importante para mí que es el tema de la parte antropológica de las religiones y don Antonio decía que la mitad son protestantes y en el protestantismo el que peca se condena vale, muy bien también lo vemos en Japón fijaos en Japón en Japón cuando un ministro o un ministro un político lo pillan con una corruptela que comparado con las corruptelas de aquí que es sistémica son corruptelas a nivel personal pues que ha colocado una secretaria en un puesto o que ha utilizado el dinero público para comprar los billetes para ir a ver la carrera de caballos cosas que nos parecen sale literalmente compungido en televisión poco menos que se hace el araquiri me refiero a que es la forma cultural en la que vive en la que cada pueblo vive la política de alguna forma mientras que en Italia es el segundo apunte es un país es una sociedad muy vieja muy antigua y como he dicho antes ya es un perro viejo se las saben todas y yo he hablado por ejemplo cuando hablo con los italianos y hombre hay como en como en vultica de todo pero la mayoría incluso entre los jóvenes dice bueno eso es un teatro es un teatro que se escenifica allí y por eso no levanta esas pasiones y no se habrá de todo pero no como aquí en España porque la transición nos hizo creernos que esto era de verdad la transición impone a través también del sistema educativo a toda una generación o dos generaciones o tres generaciones ya diciendo no no es que esto es serio es que o sea lo que pasa en España es muy serio es verdad es poco menos que cuestiones de vida o muerte la maniobra que hace un político o no los italianos están curados de espanto como se decía estos saben que no es un teatro pues como cuando llegaban las elecciones y César construía dos teatros para ir frente a Pompeyo es decir vamos a ver y era un juego de oligarquías y luego estaban ellos el pueblo y lo único que querían era vivir más o menos bien de alguna forma y que quería entrar y ser oportunista se acercaba a unos lo que pasa es que en Roma era muy peligroso cuando la facción que salía del poder o sea se quedaba se quedaba en braga si se me permite la expresión porque un poco menos que bueno si habías estado con el tirano de turno en fin pero que me refiero a eso que luego cada país vive insisto de acuerdo a su cultura a sus raíces religiosas también la parte antropológica de la religión y vemos estas estas diferentes manifestaciones en cada país un pequeño apunte aparte de eso Alemania es bastante si tienen muchos casos de corrupción también otra cosa que no se publiciten y algunos muy grandes y muy gordos otra cosa que estén mucho cerrados Japón es uno de los países más corruptos del mundo también si no luego claro es la proyección pues eso son oligarquías igual lo que tienen Alemania y Japón en común es que siempre esto también me va a generar enemigos siempre han sido pueblos sumisos entonces poca rebeldía se ha visto en Alemania y mucho menos en Japón contra dirigentes o sus formas de gobierno o que sus élites han sido inteligentes por ejemplo Bismarck el prusianismo los prusianos siempre intentaron hacer que el resto de Alemania fuera prusiana y se encontraron siempre con los bávaros de alguna manera pero por ejemplo Bismarck no es un tío tonto Bismarck ve frente a las revoluciones o los conatos del liberalismo que hay frente a su estructura conservadora militarista en fin lo que era la política y sobre todo ante el auge del movimiento obrero Bismarck no duda en crear una especie de embriones de seguridad social de sistemas asistenciales veis ahora el meme el meme que va de estos memes que ponen pues franco las leyes y te pone la seguridad social los hospitales vamos a ver señores que todo régimen totalitario o autoritario si quiere permanecer tiene que ser un régimen asistencialista lo contrario porque eso no es ser de derecha la derecha es todo lo contrario la derecha es venir desnudo al mundo como vino Lincoln en una cabaña de madera y llegar a presidente de los Estados Unidos es decir en las tradiciones liberales es decir por eso te digo por eso se parecen tanto se parecen tanto por ejemplo yo muchas veces me fijo en las ciudades la arquitectura tú ves algunos barrios de las ciudades bombardeadas de Ucrania que fueron construidos durante la época de dominación soviética y se parecen mucho a las colmenas de pisos del extrarradio de las grandes ciudades españolas porque había que dar a cómodo y vivienda a toda esa masa de población entonces que era lo más fácil pues levantar al estilo los ministerios son muy parecidos tú ves los nuevos ministerios ese tipo de arquitectura y en lo visual solo con verlo dices y ya más o menos los grandes centros hospitalarios mientras que en Reino Unido por ejemplo ves la consulta del doctor Phillips la consulta y está en un pequeño casita apartada o en un bajo de estos edificios en Londres no en estos macrocomplejos que tiene mucho que ver de estas sociedades organizadas también desde arriba hacia abajo si nos fijamos se puede ver la tradición que ha tenido cada país solo en sus edificios y en eso tiene mucha culpa Descartes en el método científico racional vamos a ser los más eficientes y como somos los soviéticos los comunistas vamos a ser eficientes en todo y también permea también permea claro claro es un conglomerado de un montón un amigo mío que es historiador del arte y se dedicó hizo un libro sobre los grandes complejos palacigos europeos decía claro tú ves Versalles que aquí tenemos un mini Versalles que es la granja de San Ildefonso y todos los árboles alineados los parterres y tal y sin embargo tú ves cómo es los jardines en la campiña inglesa y la naturaleza ha ido creando un poco menos intervención humana pero ahí se ve la mentalidad de que dice es que si fuera por los franceses cual todos los parques o sea estarían medido en la distancia entre árbol y árbol todo calculado y todo racionalistamente frente al al más dejar hacer la Issafea precisamente así en francés fíjate de lo anglosajón de alguna manera y completamente en contra de los antiguos palacios cretenses de donde viene la leyenda del laberinto del minotauro claro 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 sí sí exacto exacto fijaos como hablamos un poco de todo y al final esto no sé si a los espectadores les gustará pero a mí me parece un ejercicio muy interesante a nosotros nos gusta así que a mí me gusta bastante me gusta bastante y lo pasamos muy bien espero que nuestros seguidores también lo pasen bien y puedan disfrutar pues sobre todo de la ciencia de mis acompañantes y del ratillo y del ratillo que aquí echamos y que hacemos como todos ustedes saben de manera altruista el MCRC no recibe subvenciones de nada ni de nadie y no las quiere entonces bueno no sé si queréis añadir alguna cosa más os lo dejamos aquí que hemos hecho un buen programa sobre los nuevos equilibrios y seguimos trabajando en verano para que ustedes vean no sé si queréis añadir algo más o si no pues me despido de nuestros seguidores saben que tienen que darle al pulgarcito si les gusta y suscribirse si no se han suscrito esto en el canal de YouTube y también en iVoox muchísimas gracias Gabriel Sánchez Corral desde Guadalajara hoy por fin sin tormenta hasta Céspedes Suárez desde Murcia y yo Marcelino Merino desde la Costita del Sol que tengan ustedes muy buen día hasta luego hasta luego Música